recibo un cordial saludo nuevamente vamos a aprender a hacer esa figura de un perrito utilizando la serpiente seguimos los pasos y apliquemos los para poder hacerlo vamos a ver cómo nos queda bueno en esta ocasión como vieron antes vamos a hacer el perrito para esto vamos a contar entonces de la siguiente manera 1 2 3 y 4 y por ahí vamos a girar de esa forma luego vamos a contar en el blanco el triángulo blanco dejamos 3 arriba y volteamos de esa forma cuando volteamos así esta va a ser la orejita del perro la vamos a voltear hacia arriba así aquí vamos a contar 1 y 2 y giramos de esta manera para que nos quede así de acuerdo a eso entonces vamos a tomar 1 2 3 y 4 en el cuarto pedacito giramos de esta forma en el blanco vamos a doblar o sea en ese espacio en el azul dejamos y en el blanco volteamos damos un giro y damos otro giro nos queda así debemos llegar hasta esa parte que nos va a quedar la patica ese espacio 1 y 2 y giramos así 1 2 3 y giramos hacia abajo 1 y 2 y este lo volteamos de esta manera en el azul hacemos que estos 4 queden hacia arriba entonces lo podemos voltear así y le volteamos igual la parte de la cola de esa manera para que nos quede la forma del perro así nos queda entonces ese diseño de esa manera sigamos los pasos y podemos entonces completar esta figurita igualmente cuídense mucho un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo